La Liga Distrital del Tambo ya tiene campeón, es el incontrastable fútbol club, que de conseguir una victoria en la última fecha era inalcanzable para sus rivales. Esto gracias a una sanción impuesta a su rival en la última fecha, el club Medicar, que había incumplido con las reglas de la liga. Y el elenco azul no solo ganaría, sino que golearía al Deportivo Municipal también. Los jugadores conscientes de que lograrían el campeonato con la victoria salieron decididos a conseguir los goles. Y solo debieron esperar 7 minutos, pues Jack Ramírez convertiría el primero de la tarde. Ramírez aprovecha una salida en falso del Muni Tambino para de derechazo fulminante poner en ventaja a los suyos. Solo 3 minutos más tarde, Enzo Roncal, el 9 del incontrastable fútbol club, acomodaría el balón en la red tras la salida del arquero. Era el 2 por 0. Roncal volvería a decir presente en el marcador cuando sobre los 19 minutos dispara de fuera del área y cuente con el desvío en el pie de Víctor Cos, para que la redonda se cuele en el arco del Deportivo Municipal antes de los 20 minutos de juego. El campeonato estaba más que asegurado. Pero las ganas de seguir convirtiendo goles no menguaron. Es así que a los 27 minutos, Raúl Vilches de tiro libre, sin mayor objeción, anotaría el 4-0. El capitán Ebert Oblitas también escribiría su nombre en el marcador luego de concretar el gol tras un centro del que hasta allí era la figura del partido, Jack Ramírez. Con este resultado se iría en al descanso. El campeonato parecía estar en el bolsillo. El presidente y a la vez jugador del equipo pidió su ingreso. Mirko Miranda también quería ser parte de la fiesta y hubiera tenido una tarde redonda desde que la pelota que tuvo no la hubiera mandado al palo. Pero al menos pudo ser testigo privilegiado de que la goleada aumentaría. El sexto de la tarde llegaría a los 69 minutos luego de una combinación infructuosa entre Goitisolo y Arteaga. El balón le queda servido a Kevin Díaz que anotaba así la media docena de goles. Pero aún faltaba más. Cinco minutos más tarde, a los 74, Jean Arteaga se saca la marca de encima y de un disparo de derecha bien colocado firmaba el 7-0. Finalmente el que pondría la cereza del pastel sería Ricardo Goitisolo, por dos. Primero a los 79 en una escapada por derecha, cruza el disparo para anotar su primer gol en el partido. El doblete llegaría dos minutos más tarde luego de una pared construida con Arteaga. Goitisolo pondría el punto final al partido. Incontrastable fútbol club es el campeón de la liga distrital del Tambo. Ahora habrá que pensar en cómo enfrentar la provincial. ¡Gracias!